hola amigos de figuras muy top os traigo otro unboxing antes de empezar este unboxing os voy a no me gusta ser negativo de hecho hay que vivir siempre positivo una pequeña explicación de esto esto creo que no sé si es la línea o el estudio diseño de hecho creo que es la línea es presto y el estudio diseño es Kodansha lo que no me gusta esto es que hay muy poca información de esta figura vale os lo muestro con la caja por ejemplo aquí tenemos lo que es la figura en sí con la pose de acuerdo siempre esta línea va a hacer unas figuras con una pose muy parecida vale como muy femenina una pose bastante bonita tenemos el lateral es preso point aquí algo dirá sushi sin pescado supongo y aquí detrás pues la parte de atrás con las super piernas super largas y el otro lateral vale aquí nos dice lo mismo que el tamaño actual y el color puede variar un poco del diseño principal eso es normal y la parte de arriba nada más bueno esto sí que viene con el uso de Kodansha para Europa así que ponen un logo aquí de acuerdo no tenemos nada más de información he tenido que indagar un poquito esto es del anime that time I got reincarnated that slime creo y esta es la figura Suna o el personaje Suna de acuerdo si me equivoco amigos pues bueno siempre me podéis corregir y escribirme en los comentarios será siempre agradecido venga es lo que no me gusta que tiene que poner más información de la figura porque yo bueno casualmente conozco el anime porque he visto un capítulo y porque bueno tengo más figuras de ese anime venga lo sacamos y lo mismo viene con pues eso con sus loguitos vale van presto oficial código y vamos a sacarla de la caja vale mirar qué pedazo de caja esto realmente lo pueden cortar en la mitad y ahora harán bastante gastos y sobre todo para nosotros también en en los envíos vale es como lo bueno es que es cartón se puede reciclar vale pero pero bueno es un poquito innecesario entiendo la protección bien super good pero un poquito demasiado vale tres piezas cuerpo completo plataforma y coleta así que vamos a sacarla venga super cortecito habéis visto alguna vez algún unboxing abriéndolo de esta forma tan mala vale dejamos esto por aquí vamos a sacar a la plataforma por lo menos corta bien este cuchillo vale plataforma es bastante gruesa gruesa vale lleva tres tres puntos de anclaje no entiendo porque lleva tres puntos de anclaje bueno lo veremos y la coleta vale yo como soy zurdo tengo que irlo hacia la izquierda entonces la coleta esto supongo que es para proteger un poquito más la figura vale vamos a proceder nueva la coleta pues aquí abajo esto supongo que tendrá anda sorpresa sólo una postura no una forma de ponerlo vale vamos a averiguarlo con todos amigos vale tiene que ser así estas cosas normalmente son bastante fáciles sí que puede tener como algún canto como no no pulido pero bueno si se puede recortar o pulir vale vamos a primero voy a enseñar esto es realmente esto siempre les hacen algunas ropa interior pues bueno si los hacen es porque bueno quiere enseñarlo de acuerdo punto de vista es bueno o malo pues bueno eso ya depende de cada uno de acuerdo eso hay que respetarlo todo siempre no no importa pues evidentemente va dirigido a un cierto público vale y de hecho podemos ver las la marca de la lencería si es bastante interesante entonces vale entiendo los tres puntos vale porque llevan dos en una pierna y otro en una vale voy a alejarlo perdón si se va el sonido es que justamente tengo la cámara delante y no utilizo micrófono pero bueno da igual vale aquí tenéis a su una atractive pose mmm diablesa pues bien bueno es una figura bastante interesante con el 360 os voy a enseñar con mejor detalle faldita excesivamente corta porque es muy fácil ver la intimidad otro código ahí y las manos como una encima de otra bien bien pelo rosita quien no tiene pelo rosa claro que sí y vamos a voy a acercarme un poco a un poquito a los ojos bien 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 me gusta me gusta el detalle son unas figuras realmente económicas así que amigos amigas si os gusta ir a por ella espero que esto os haya ayudado ya sabéis cómo os vais a encontrar la figura que es la caja cómo se monta y todo hasta la próxima amigos espero que os guste esta nueva no voy madre mía nueva forma de grabar arrevederche qué guapa qué guapa bueno y don na no y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!